aquí están todos los lo que tienen que ver con los protectores para los ipad señores mira qué chulería los diferentes colores miren miren qué chulería qué chulería aquí están los cargadores señores el cargador que yo compré recientemente es uno similar a este pero el mío tiene tres so este es el nuevo este que ya por realmente vende que max es muy buenos también para aquellos que le gustaría aún y este este cargador bueno para los carros señores yo tengo uno y trabaja muy bien así que lo pueden comprar este en su carro tiene tiene el usb muy bueno carga muy rápido siempre y cuando use un cable de los apos se usa un cable de los apos de los originales te va a trabajar bien ok